hola que tal amigos de virtual dj hoy vengo a mostrarles lo que es la nueva actualización de virtual dj 2020 esto que ustedes están viendo acá es virtual dj 2020 y ha modificado totalmente su skin y para aquellos que tienen eventos y cosas así no se preocupen que el virtual dj al parecer piensan en todo no modifican todo por completo les voy a explicar por qué si usted actualiza virtual dj y no se acomoda al skin o las diferentes secciones que nos está que voy a estar mostrando enseguida lo que tiene que hacer es lo siguiente para no quitarle más el tiempo y que actualice el programa porque viene un poco mejorado en todos los aspectos para los que les gusta el skin anterior el viejo en lo personal yo soy uno que lo voy a seguir utilizando que sería este de acá se vienen a herramientas y se van a la sección de carátulas y aquí les va a aparecer default que es la que tengo ahorita acá aquí va a aparecer la vieja dice acá all vieja que sería ésta si ustedes le dan activar acá automáticamente les va a parecer así como la versión anterior que es la que yo estoy encantado con esta versión así que yo me voy a dejar con esa y perdón con esa con esta versión en la que yo me voy a quedar y yo creo que a muchos les gusta cualquier cosa están siempre disponibles pero vamos a demostrar qué es lo que pasa con lo nuevo de virtual día y 2020 y cerramos acá nos damos cuenta que ahora tiene de sección nada más de audio y vídeo le han quitado el scratch acá acá tenía 3 ahora si cargamos un un plato y lo que vamos a por ejemplo yo cargo un audio mira lo que pasa se vuelve como negro el vinil el deck ya está verdad y vemos acá si yo cargo acá un vídeo justo lo vamos a poder ver en el plato también aquí me pareció esto pero lo yo cierro y acá me va a aparecer al modo a la al momento de darle play me aparece acá lo que es el vídeo o sea que hay acceso a la lista previa del vídeo verdad de igual forma pueden darle clic acá y aparece en una pantallita yo diría que se pasaron porque está demasiado pequeña y aún no se distingue no se distingue qué es lo que hay ahí qué más acá si vienen los efectos iguales crash desde siempre los amplers igual a qué más ahí está todo lo mismo filtros a unos efectos por acá extra si pueden ver tres botones de filtro y de flyer y cortar son tres de los efectos que yo más utilizo y qué más bueno al momento que ustedes le abran virtual dj 2020 van a ver esta sección acá que es el será el nombre del usuario de virtual dj yo lo voy a tapar y acá va a aparecer otro donde dice diseño y marca inicial disposición de carátula dice cuando te le den clic acá va a aparecer esto que le estaba mostrando ahorita inicial con lo que pueden ustedes comenzar a conocer el programa después si se vienen a esencial les va a aparecer de esta forma que se vea un poco más presentable para mí y ya aparecen acá la forma de scratch también esta forma maestro dice que me imagino que la principal así está para grabar los archivos y es lo mismo y qué más para vídeo acá me parece que este será el perfecto para mezclar vídeos le voy a quitar el volumen a lo que a ver cómo se reproduce bueno ahí lo tengo sin volumen para ver qué pasa y déjenme ver cómo se ve acá en el vídeo pues si se mira mejor está mejor que el inicial este la verdad que no se ve nada acá este parte la verdad no me parece muy interesante a mí por ahora hay que explorar en mi primera vez también que estoy abriendo esto estoy tratando de mostrarles qué es lo que no lo que trae otra de las formas que nos trae este programa es ésta me salgo de acá es la el diseño pero estos son los diseños ya mostramos inicial es esencial ahora vamos con el pro el pro sale de esta forma yo diría que la similitud de los platos es muy parecida a lo que es este este programa que salió de record box es demasiado parecida aún no yo lo estaba viendo y puedes cambiarle de posición también los que son los los las ondas está ponerlas arriba en forma vertical acá ya lo voy a mostrar enseguida sobre esto sería la forma pro diríamos están acá lo que me tengo que buscarlo tanto miren acá aparecen lo que son los tres a previa a los vídeos el que van a mezclar y ya todo juntito y qué más tiene ésta creo que solamente eso perdón y acá lo que tiene es que tiene está a la forma acá tienen las opciones para cambiar activo y el otro los amplios clases y todo aparecerá acá se ve más definido ahora en día por los colores que resaltan más y por poco y aparecen los nombres completos de los efectos me parece que no me va a sonar ninguno no le quita el volumen para que vean que si funciona muy bien y vamos a ver la segundo y vamos a continuar viendo los diseños y dice él este diseño de desempeño es que me imagino que es performance que sería de esta forma muy bueno nada más para estar mezclando sin ponerle atención a lo que estamos si el vídeo no te traigo lo que sea podemos nada más mezclar y tenemos un full access no un full acceso pero una forma más grande de ver los archivos o para buscar o para crear nuestro playlist en el momento de mezclar vamos a una vez más vamos a mostrar un poco más me voy a quedar en él en el pro me voy a quedar para mostrar las demás características que le han agregado a esto y combinación de colores por omisión dice que sería así si le ponemos por contraste se va a volver un poquito más oscuro como ven acá se volvió un poco más oscuro si lo ponemos de forma oscuro aún van a resaltar más lo blanco y se va a volver un poquito más negra el skin vamos a ver ven ahí que resalta más los colores vivos igual y que más que más luz de día bueno personal a mí no me gusta mucho esto pero a los gustos y colores no hay que ponerle atención algunos les va a gustar mucho luz de día que sería de esta forma si se destinen las cosas en realidad forma invertida vamos a ver qué más vamos a dejarlo como venía de factoría por para seguir mostrando lo que tiene y también nos que más que más de forma pro es que muestra todas esas cosas y las ondas más ritmo aumentado sería así las ondas son más contraste por defecto en las ondas vienen al ritmo en espejo así sin colores parecido muy buena para mezclar que más ondas espectro como yo la he usado siempre y ahí acá hay una esta forma espectro completo en los colores es propio completo creo que este si este es el que me gusta mucho parece no el otro es multicolor macro web es el que me atrae más porque diferencia mucho lo que son los lo que son los la forma rítmica de la canción verdad rojo bajo acapella mezclado acapella con con bajo es muy bueno que más vamos a seguir investigando el visual y obtenía una forma más acá estas los waves o las ondas estas podemos poner arriba o abajo les muestro arriba o abajo arriba que sería acá y abajo y de igual forma vean ahora la línea que parecía acá también de para scratch desapareció ahora está nada más el nivel acá para que alineen bien los bombos y vamos a ir investigando a ver qué más funciones tiene pero eso se lo voy a mostrar próximamente los los siguientes vídeos que se vienen en camino parece que va a ser mucho porque de cada skin voy a tener que especificar muy bien lo que está pasando con estas con estas actualizaciones a frases de barra círculo mostrar en forma honda ella sí amigos tiene un se viene lo que es un gran un gran cambio en virtual dj así que todos actualizar el programa recuerden que si no les gusta de esta forma así por ejemplo ustedes también lo pueden este esencial me parece para mí creo que va a ser el mejor el esencial de forma esencial esta forma acá me parece perfecto me creo que estoy me está gustando de esta forma porque tú puedes ver acá los prácticamente puedes ver todos todos los samplers o si tiene lo que es o el efecto que tengas aquí o acá tiene todo igual que en los controladores de música está bien y aquí están los loops aunque más vídeo se mira grande scratch está bien subida y bajada volumen acá se denota bien me parece que este sería uno de los mejores de esta forma me parece que es la más correcta de usar de forma esencial así que los dejo a ustedes para que investiguen más sobre el programa cualquier duda si recuerden una vez más si no les gusta los skin que virtual dj está promoviendo ahora porque va a llevar un tiempo para que uno se adapte a lo que son los los cambios que ha hecho y está un poco más complejo porque ahora no te está dando nada más un esquinte lo que está los diseños que está dando son 44 con diferentes opciones cada una de ellas así que y ponte pilas como dicen por ahí y a investigar más yo voy a estar tratando de explicar en los próximos vídeos cada una de estas de estos diseños que han creado y la forma de usarlas porque está un poco más complejo hoy en día por lo tanto si tú quieres usar prácticamente la carátula anterior una vez más 20 acá a configuración se va a aparecer de esta forma luego vente a la forma de carátula y y puedes elegir acá acá la opción vieja old se va a hacer old y te va a salir este skin que aparece acá de esta forma la forma como ha estado todo este tiempo atrás de esta forma así mientras se adapta al otro porque de una u otra manera si tiene virtual dj toca que adaptarse a lo que ellos de ellos mientras tanto yo voy a seguir con mi vida y dar que no lo cambio hasta ahora me parece que está muy efectivo muy parecido a lo que nos están dando ahora también virtual dj pero en una sola carátula verdad así que nos vemos hasta la próxima amigos y nos vemos con más vídeos próximamente ahora así vamos a estar subiendo vídeos más seguidos suerte